Buenas tardes. Hoy se ha ido un brazo enorme de San Juan y de La Espiña, Guasapo, Noticias y Más. Yo le doy gracias a Dios por permitirme de llegar hasta aquí el día de hoy para despedir a mi amigo y a mi hermano, que casi mente no le daba entrevista a nadie. Y yo tuve el honor de ser el último en entrevistarlo. Aquí estoy, hermano, contigo. Como tú dijiste, Celia, el imán nos alza. Tu legado que me ha dejado a mí, que hacemos el mismo tipo de trabajo, no solamente del comunicador, sino la parte humana del corazón. Como yo dije en esa entrevista, que ambos hicimos esa señal. La parte social es lo más fundamental en un ser humano y armar el apruebo como a ti mismo. Hoy, Guasapo, Noticias y Más, El Valles, todas las paginistas desde España, El Negrito del Batey, William, Carlos Rubio, Alofoque, todos los medios estamos de luto. Y en nombre de todo eso, colega, el Grupo Medio Telemicro, a cada uno de ustedes, gracias por subir la imagen de un hombre de trabajo, de familia. Paola, yo estoy aquí. Y ustedes, familia, doña, ustedes no van a estar desamparados, porque el legado que dejó su hijo va a caer sobre nosotros. Si me permiten, media palabra, al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, para que ustedes sepan que ustedes no están solos y no los vamos a dejar solos. Algo contra ustedes es algo contra nosotros. Con el permiso de ustedes. Alfredo, el Valles, llame el favor. Para que esta familia vea que aquí está la clase que llevamos la voz cantante, lo que hacía su hijo, la prensa, a nivel nacional. Guasapo, Noticias y Más, sobre el hombre de nosotros que cae, lo que tú dejaste. Alfredo, ven, llame el favor. Que esta familia no está solo para ahora. Señor, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Cuando recibí una noche, yo inmediatamente entré a las redes sociales y observé a mí. Hay veces que estamos equivocados en algunas cosas. Yo soy uno de esos que estoy equivocado. Cuando entré a las redes sociales, Twitter, WhatsApp, íntegra, mi fe, toda la cara que me salía era la de rojo. Entonces, yo estoy mirando desde la noche, cuál es el valor, el valor humano que tiene una persona en la vida en esta noche. La gran cantidad de personas que estaban aquí, de todas las personas que se han manifestado a través de los medios de comunicación, tanto nacional como local, donde hablaban de los méritos que tenía Jorge. Donde hablaban del trabajo que él hacía con influencia. Y si Omar está ahí, me voy a mentir sobre su tío Julio y el hijo. Yo lo llamé en un momento a él, llamé a capítulos por algo, y él pensó que lo que yo le dije era por lo que yo le dije. Y era por el objetivo de que él haga las cosas por la vía correcta. De que sea parte de nosotros por la vía correcta. Pero nunca estuvo solo porque en actividades que nosotros hacíamos, él estaba. Y nos sorprendía a todos. Cuando agarraba a los funcionarios donde estábamos, y le decía las cosas que quizá a otros, por el temor, por el miedo, por que lo cancele, o porque no le dio al funcionario ardo, no quería preguntarle. Y Jorge lo enfrentaba. Yo le digo a su familia, yo me encontraba toda la mañana con Jorge, en distancia, con su niño de brazo, y yo con el médico. Toda la mañana, y a veces me decía, ¿pero tú no saludas? Y yo, le pedía, perdón, excusa, mejor chino, pero mis señores, hemos perdido un joven con una capacidad tremenda, un excelente profesional, un excelente ser humano, excelente padre de familia, excelente esposo. Y esta semana, creo que hay un proceso en la base. Usted, si aquí hay un maestro, no esperamos, y Jorge era candidato, y era un seguro ganador, un seguro ganador en ese proceso. Y yo, desde aquí, en el corazón de su familia, si tuve un atracado con Hochi, que no fue el objetivo, a su familia, que me pido a él también. Porque no me ofenden los objetivos, me repito. Y a su familia, si Omar está ahí, lo sabes, que pueden contar con nosotros, que ustedes entiendan, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Pilar San Juan. Y gracias a todo el que está aquí, a que tú van hoy, a todas las instituciones, por esa muestra de solidaridad y de apoyo en esta familia. No lo dejes solo. Y eso va a dar a sus niños, pero no va a estar sola. Porque él va a estar ahí. El Creador va a estar ahí. Dijéndole a ella y a sus hijos para que puedan salir adelante. Para que el Señor dé toda la fuerza que le salga, a su madre, que está sentada ahí. Para que puedan soportar este momento también. a Jorge que descansa en paz. Y él lo dijo todo. Ya para terminar, de acuerdo con todo su expresado en el país tranquilo. Una comunicación a través de las redes sociales con responsabilidad, sin chantaje, sin chantaje y siempre con una frente en paz. Sabemos que Dios va a tener a ver un buen lugar y no solo debemos despedirlo con una lágrima, sino también con un fuerte aplauso a su familia que me perdone. gracias. Aplausos. 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 Aplausos.